Yo falso no soy, así que te digo Maldito tu amor, mil veces maldito Esto que se ve, son secuelas de olvido De un mal amor, muy mal correspondido Me arrepiento de darte mil besos De haberte hablado tan dulce al oído Todo para que se acabe arrepentido Me arrepiento de invertir mi tiempo Quedar como menso de manos sudadas Aún siento rabia De todo me arrepiento La oportunidad de poder ser feliz Se la tiré al perro Y esto que se ve, son secuelas de olvido De un mal amor, muy mal correspondido Te arrepiento de darte mil besos De haberte hablado tan dulce al oído Todo para que se acabe arrepentido Me arrepiento de invertir mi tiempo Quedar como menso de manos sudadas Aún siento rabia de todo me arrepiento La oportunidad de poder ser feliz Se la tiré al perro Se la tiré al perro Se la tiré al perro ¡Adiós!